Allá viene el comprecillo con el machete en la mano Allá viene el comprecillo con el machete en la mano Te tiene bastante vilo como papel amarrano Te tiene bastante vilo como papel amarrano Guarda el machete en la cubierta ahora que estamos en la fiesta Guarda el machete en la cubierta ahora que estamos en la fiesta Arriba, come cuero Vámonos pa' con los ojos a bailar la cubierta No saques ese machete Vi yo cuando te bailando